Hola, ¿qué tal, nordestano? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, como todos los días, con nuestro compromiso y con la firmeza diaria para darles a conocer todo lo que ha sido noticias en el ámbito internacional, nacional, local, regional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional denuncian que el presidente de Brasil ataca frontalmente los derechos humanos. A continuación, así que no se lo pierda, López Obrador pide abandonar las armas tras enfrentamientos en México. Cuba lanza medidas para recaudar divisas y soltear embargo hacia los Estados Unidos. En el ámbito nacional, la Procuraduría General sustituye al alcalde de la cárcel pública de La Vega tras preso convertir su celda en un centro de diversión. Velan adolescente que murió tras ser golpeado por un compañero con un palo de golf en la cabeza. Asesinan a gerente de una empresa exportadora en Santiago. A continuación también, no se lo pierda, en el ámbito local, regional para hoy, las noticias. Diputado dice, se ha producido un acercamiento entre Leonel y Abinader. Apoya que se haga la auditoría forense. Continúa la huelga por diversas demandas en sector Villaverde, aquí en San Francisco de Macorís. El gobernador dice que ellos están en derecho a protestar. Asegura, buscan soluciones a sus demandas. Apresan hombre acusado de intentar abusar sexualmente de una menor, que es su cuñada, aquí en San Francisco de Macorís. Sale de cuidados intensivos. Joven resultó herido de bala por el preso que intentó huir del hospital, aquí en San Francisco. Hombre que mató mujer en hostos, dice, fue inducido por otra persona. Narra lo sucedido. A propósito de este mismo hecho, el hermano de la mujer que resultó ultimada, pide justicia. A continuación, no se lo pierda también. Estas y otras noticias estaremos ampliándola al regreso. Acomódese. Ya está en el aire, la fuerza informativa, sobre todo. Entrando en materia de noticias en el ámbito internacional, denuncian que el presidente de Brasil ataca frontalmente los derechos humanos. El presidente Jair Bolsonaro está atacando frontalmente los derechos humanos en Brasil. Con su política de seguridad y de medios y de medio ambiente, denunció el miércoles el director de la ONG, Huttmann-Wright Watt, Kenneth Roth. Así que vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Lo que vemos es que el presidente Bolsonaro está atacando frontalmente con su retórica y sus políticas los derechos humanos más básicos. Está dando luz verde a la policía para usar fuerza letal sin adecuada justificación. Ha intentado debilitar el poder de la sociedad civil y de los medios. Ha atacado a los defensores de la selva. Ha dado luz verde a la tala ilegal en la Amazonía y ha socavado los esfuerzos para combatir la tortura. Ahí están las declaraciones de Kenneth Roth, quien es el, repito, encargado, director de la ONG, Huttmann-Wright. Y ya ustedes ven, señores, cómo este hombre comienza a atacar al presidente de Brasil. Miren, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió el miércoles abandonar las armas tras dos enfrentamientos en los estados de Michoacán y Guerrero, que han dejado 28 personas fallecidas en total. Antes de ayer presentábamos este hecho, mírenlo ahí. Esto fue en Michoacán. 14 policías murieron ahí, señores. Entonces, interceptado por grupos de pandillas, narcotraficantes, que lo ultimaron en ese lugar. Escuchemos entonces al presidente de México. Adelante. Yo estoy optimista. Creo que vamos a lograr la paz en el país. Lo de Michoacán, que es muy lamentable, está emboscada a policías estatales en Aguililla. En Michoacán, en total fueron 14 policías, señores, increíbles, que resultaron acribillados por bandas narcotraficantes. Y en realidad México es un estado peligroso, muy peligroso y más con el narcotráfico. Increíble. Señores, Cuba lanza medidas para recaudar divisas y sortear embargo hacia los Estados Unidos o de Estados Unidos. Los cubanos podrán adquirir electrodomésticos y otros bienes con dólares y otras monedas extranjeras como parte de nuevas medidas anunciadas el martes por el gobierno. Todo esto para captar divisas y enfrentar su falta de liquidez en medio de recaudamiento del bloqueo de Estados Unidos. Veamos. El dinero que está saliendo del país para adquirir estos productos se estima en cifras significativas. Y debemos captarlo como fuente de divisas para reaprovisionar nuestra industria, las cadenas de tiendas, con el fin también de reaprovisionar nuestro mercado. Bueno, ahí está. Información entonces importante y de mucho interés para los cubanos. Recordarles que óptica máxima visión es la óptica número uno. Óptica máxima visión. Importantísimo operativo que no te lo puedes perder. Así que este jueves y este viernes esta doctora cubana con gran experiencia, señores, en Latinoamérica, viene para brindarnos este gran operativo oftalmológico jueves 17 y viernes 18. No te lo pierdas. Examen de la vista con la doctora, la colombiana. Viene la colombiana, señores. Así que no te lo pierdas. Calle Castillo, esquina La Cruz, frente al gran porvenir. Ahí está óptica máxima visión con lentes de marcas, lentes de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. No te lo pierdas este interesantísimo operativo. Banca Chago es el consorcio número uno. Es la banca de su suerte. Porque usted puede hacer sus jugadas con confianza. Pagamos a tiempo la tripleta millonaria, el super palé. Y no calentamos su dinero. Que usted se sacó en la lotería de la una de la tarde. Bueno, pues a la una y cinco a más tardar pase a buscar su dinero, ¿eh? Pase a buscar su dinero en Banca Chago. No calentamos. El consorcio número uno en todo San Francisco de Macorís y más allá es el consorcio de bancas Chago. Qué bien. Señores, miren, la Procuraduría General de la República sustituye el alcaide de la cárcel pública de La Vega tras un preso a convertir su celda en un centro de diversión. ¡Ay, mi madre! La Procuraduría General de la República informó que dispuso a la suspensión del alcaide de la cárcel pública concesión de la provincia de La Vega, Francis Arias Grullón. En su lugar fue designado Jairo Jiménez tras mostrarse un video que circula en las redes sociales a un interno bailando con música y luces en una celda del recinto. La información que luego, ahí está, así que la información, señores, se informó que luego de que las autoridades penitenciarias conocieron el hecho de que el interno Vicente Gabriel Tineo Fernández, alias El Ruso, transgredió las normas del sistema penitenciario al utilizar luces y sonido de su celda, cuyas imágenes recoge, ¿verdad?, un video que circula en las redes sociales. Vamos a escuchar un poco, señor director, de lo que se estaba disfrutando en esa celda. ¡Oh, Dios! ¡Adelante! Música Conocer tipo, te quita la lencería que tienes puesta Ese que hay, 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 hay Y te quiera de mí, como como yo quiera Déjenme la película, lo que este se va a hacer Haciendo lo que querés, como como yo quiera Déjenme la película, lo que este se va a hacer Hacemos el video, como está disfrutando ahí Gabriel Tineo Fernández, el ruso Con esas dos mujeres que fueron a bailarle dentro de su celda Pero miren la Procuraduría haciendo un escándalo con esto Para nadie es un secreto de que esto quizás porque este video se ha filtrado Pero esto ocurre y permanentemente en los centros penitenciarios Esto ocurre en los centros penitenciarios Esto está ahí en las otras cárceles, en las fortalezas Así que dejémonos de cosas ahora porque este video se ha filtrado El video se filtró y tienen que actuar, claro está Pero wow señores, eso ocurre en todos los centros carcelarios del país Privilegios, muchos privilegios Miren el plasma que hay detrás Oh Dios, señores Velan adolescente que murió tras ser golpeado Por un compañero de clase con un palo de golf en la cabeza En medio del llanto y del dolor Familiares y amigos velan los restos de un adolescente De 16 años que falleció tras ser golpeado Por un compañero de clase con un palo de golf En la cabeza en el sector La Casitas de San Luis en Santo Domingo Este Los padres del difunto Luis Aneudi Cabrera narraron Cómo el hecho, cómo ocurrió el hecho ¿Verdad? Su hijo caramba De jovencito Luis Aneudi Cabrera murió días después de recibir este golpe A mano según las informaciones de Christopher De 17 años de edad Veamos Eran compañeros Lo único que él se acuerda Es que en la escuela Una vez unos jóvenes le preguntaron de los amigos Que si él Sabía que su papá tenía jipeta y cosas Porque él había dicho Y él le dijo No, yo conozco a su papá Y él lo que trabaja en una camioneta Y demintió Parece que lo hizo que era mal Mami, yo no tenía problema con él Yo no lo llevo de ningún lado En mi corazón ni nada Yo no tenía nada con ese muchacho Yo no sé por qué se le metió eso Nosotros estaban hablando allí Normal Y el que lo mató Pasó para arriba así con el palo Entonces Él como que dio la vuelta Y se devolvió Y le dio El batazo por la cabeza Y le dio otro por la costilla Hay dos tipos de justicia Hay una justicia terrenal Y otra Que es la justicia de Dios La de Dios nadie se le capa Y esta La de la tierra Yo quiero que se No pudo graduarse Porque mira Como me le quitó la vida Ese otro Caramba Que pena Y todo esto Se desconocen los motivos Porque este muchacho Mírenlo ahí Él duró varios días vivo Luego del golpe Pero se complicó Se complicó la situación Caramba Y Que pena Que conversaba Fuera de cámara Con Jorge Aquí nuestro reportero Camarógrafo Que lo más terrible De todo esto Es Que este muchacho Que lo mató Quizás cumpla Cinco años De prisión Todos sabemos La pena que recae Sobre un menor La máxima es cinco años Quizás lo cumpla Wow Asesinan al gerente De una empresa Exportadora En Santiago Desconocidos Ultimaron de varios Disparos A un gerente General De una empresa Dedicada a la Exportación de textil En un hecho Ocurrido En el sector De Villa Olímpica Juan Carlos Bueno Caraballo De 43 años Murió a causa De las heridas De bala En el costado Izquierdo Conforme a lo Certificado Por el médico Forense Actuante En el caso Veamos Cuando él llegó Al parqueo Él parqueó Su jipeta Y ahí mismo Vino un carro negro Que lo vio Una vecina Y lo interceptó Y parece Que él No sé Si le preguntaría Al carro Que qué buscaban O algo así Lo cierto Que a él Le dispararon Pero él También descargó Su pistola Y la descargó Para ellos ¿Usted entiende Que esto se trató De un atraco? Yo entiendo Que Sí No pudieron llevarle Pertenencias El apartamento Está arriba Y el parqueo Del vehículo Se ve Debajo Y ella miró Y vio Que estaba vacío El vehículo Como que le causó Una impresión Y cuando salieron Lo encontró Tendido En el pavimento Una persona Excepcional Una persona Humilde Una persona Cariñosa Con todo Muy triste Una persona Que nunca Tenía nada En contra de uno Siempre Hacia adelante Lamentable Qué pena Caramba Este hecho La policía Lo está Investigando Al whatsapp Señor director Brevemente Para ver Quienes están En sintonía Con nosotros Rosmelín Desde el sector El Cilia Pepín Nos envía por aquí Una linda postal Del jueves Así que gracias Por estar en contacto Con nosotros Por tenernos presente Robert Oriash Nos dice por aquí Felicidades por tu programa Vlad Y nos envía también Otra linda postal Nuestro querido amigo Televidente Robert Oriash Qué bien Continuamos entonces Luego de Robert Con Bueno vamos a ver Por aquí Continuamos entonces Con el 1234 Nos dice Nos envía por aquí Esa misma noche La policía Nos envía una foto Por aquí Bueno Desde arriba Señor director Nos dice Buenos días Vladimir Aquí en la avenida Caunabo Número 44 Con la Intermitente Tres hombres borrachos Chocaron la vivienda Donde vivo Antes de ayer A las 12.30 De la madrugada Cómo es posible Que Al día Nadie haya aparecido Llevarse la guagua En plena vía El dueño No ha aparecido No ha dado La cara Y mucho menos Ha aparecido Quien se la lleve La guagua Ahí está Agentes de DGC Acevedo Escuche esto Director de DGC En San Francisco Esa misma noche La policía Avisó al operador Para que Pasaran a recogerla No obstante Fuimos a la DGC Y dicen que No se le pueden Llevarse la guagua Si la Si le han robado Algo El dueño Pasará Pasará Que Pensarán Que fue ellos Ya que tiene Dos noches Amaneciendo Ahí Por favor Para que pase Esta información Ahí está Autoridades Vamos a ver Entonces Que sucede Con ese vehículo Pudo ser robado Entonces Lo chocaron Y lo dejaron Ahí tiene Dos días Wow Nuestras cámaras Más en lo delante Estarán por allá También Muchísimas gracias Por la información El 5778 Vladi Buenos días Hágame el favor De felicitarme A la reina De la casa Que cumple Ocho años Para esa niña Que Dios la bendiga Que cumpla muchos años Más 4560 Nos envía Esta fotografía Diversos audios Vamos a ver Creo que nuestro amigo El compositor Ahí está Escucharemos Un poco más adelante La foto Señor director Del 4560 Muchísimas gracias Hermano mío Escucharemos los audios Un poco más adelante Al corte comercial Al regreso Más noticias En esta Su fuerza informativa Sobre todo El diputado Franklin Romero Y presidente Provincial Del partido Revolucionario Moderno Dice Que Hay un acercamiento Entre Leonel Y Luis Abinader Pero al mismo tiempo También Él ve como positivo Lo que es El proceso De Lo que ha pedido Leonel La autopsia A los equipos Tosiaforense ¿Verdad? Vamos a escuchar Entonces Las declaraciones Del diputado Franklin Romero Adelante Bueno Ese es un derecho Que le compete A ese ciudadano Leonel Fernández Es bueno Que la auditoría Se den Es bueno Porque ya Entonces Eso esclarece O aclara Todo lo que El espectro político Que tuvimos ahora En estas primarias Y como se piensa Utilizar Esos equipos Ahora en la municipal En la congresual Y presidencial de mayo Pues los mejores Que se hagan Todas las investigaciones Todas las auditorías Del lugar En este momento Eso es lo que va a garantizar Que nosotros podamos tener Unas elecciones Municipales En febrero Y unas municipales Y unas congresuales Y presidencial en mayo Transparente Y seguro Porque Nadie va a querer A un matadero Cuando la cosa No es tan clara A raíz De lo que ha ocurrido Muchas especulaciones Que ha habido acercamiento ¿Podría darse una unión Entre Leonel Fernández Y el PRM? Si Es una posibilidad Que podemos tener Nosotros estamos abiertos A todas las posibilidades A hacer alianzas Con todo lo que se quiera Sumar al gran cambio Que ya el cambio Es una decisión Que el pueblo Ha aceptado Que el pueblo quiere Y estamos abiertos A hacer alianzas Con todos los partidos Pero ha habido acercamientos Franklin Si han habido acercamientos Eso es así Nosotros Nos hemos sentado Tanto a nivel local Provincial Como a nivel nacional Con varias entidades Incluyendo parte De Leonelista También Inclusive algunos Danilistas Danilistas Que no están Acordes Con Quien ellos van a llevar De candidato Y que no están contentos Tampoco con la línea Danilista Bueno ahí está Al tiempo Verdad De Franklin decir Que Leonel Está en todo Su derecho De lo que Él ha solicitado Con los equipos También dice Que hay un acercamiento Entre él Y Luis Abinader Así que vamos a ver Lo que pueda suceder En lo adelante Señores Porque hay muchas expectativas Y muchas especulaciones Como decía Y muchos dicen Que los días Están contados De Leonel En el PLD Miren Continúa ya Por segundo día Consecutivo La huelga Convocada por 72 horas En el sector Villaverde Parte alta De aquí De San Francisco De Macorís Todo esto Por el mal estado Del sistema cloacal De las calles Y otras demandas Vamos a ver entonces Esta huelga Que entra hoy En su segundo día Adelante De la situación Que tenemos aquí Hace dos días Que estamos luchando En esta comunidad Por una promesa Que nos hicieron Porque nos hicieron Una promesa De que esta cloaca Ya se iba a terminar Y vinieron Hicieron levantamiento De suelo Hicieron todo Solamente esperando Que iban a venir Hace dos meses Que vinieron Jamás han vuelto A dar la cara Nosotros estamos luchando Por nuestra comunidad Por la salud De nuestros hijos Por la salud De todos esos niños Que están en la escuela Luchando Porque aquí Hay 20 casos De dengue Ya en esta comunidad A causa De esa cloaca Y nosotros Le estamos haciendo Un llamado A INAPA Al gobernador Y a todas Las autoridades Compestentes De este pueblo Que si no vienen En auxilio De nuestro barrio Vamos a hacer Una lucha Sin tiempo Indefinido Y que no No quieran Ellos vean A nosotros La gente De la parte alta De San Francisco De Macorís Revolteado Porque le vamos A pegar candela A Villa Verde A Los Chiripos A Nueva Luz A Los Zacarías A todos los barrios Porque vamos a hacer Un paro en general Aquí en nuestra zona alta Todavía la autoridad No ha venido Nadie ha venido Aquí a responder Por nosotros Estamos totalmente Abandonados Es el segundo día De paro Que llevamos Y es la hora Que todavía No nos responden Nosotros Le vamos a dar Dimos tres días Ahora Le vamos a dar Una semana Como mucho Para ver Si ellos nos responden Si no Esto va a ser Sin tiempo Indefinido Bueno Ahí está Y que dice El gobernador De la provincia Duarte Juan Antigua Javier Sobre esta llamada Huelga Por 72 horas Convocado Por moradores En el sector Villaverde De San Francisco De Macorís Escuchemos entonces Sus declaraciones Adelante Bueno Creo que ayer Estuvimos nosotros Viendo el tema De Villaverde Entendiendo Que tiene Un problema Mayor Prácticamente De salud Con el asunto Del sistema Provocado Que creo Que hay que Ir lo más pronto Posible A resolver Ese problema Nosotros Ayer Elevamos Una Una comunicación Al director Nacional De De INAPA Para que Ordene Ese saneamiento De De esa parte Que afecta La Villaverde El asunto De la calle Ellos saben Muy bien Que aquí Hay un programa De asfalto En el Municipio De San Francisco de Macorís Y yo diría Que en la provincia Porque Hay asfalto En Guaraguayo Hay asfalto En Las reformas Hay asfalto En La Tarana Hay asfalto En Barrio David En Villarriba Hay asfalto En San Francisco Hay asfalto En muchísimas Comunidades De la provincia Y en San Francisco En Macorís Hay un programa Amplio Y asfalto De toda la calle No de una Ni de dos Sino de toda la calle Bueno Ahí está Juan Antigua Javier Gobernador De la provincia Duarte Dice verdad Al mismo tiempo De respetar De decir Que ellos Están En su derecho De protestar En Villaverde Al mismo tiempo También Dice Que Buscan Soluciones A esas Demandas Principalmente Con las calles En Villaverde Miren señores Continuando Con las Noticias Bueno Vámonos A la pausa Comercial Antes de irnos Señor director Vamos a ver Por aquí Yo quiero darle Una interesantísima Información A todos Escuchen bien Empresa Multinacional Solicita personal Con los siguientes Requisitos Recién Graduado De mercadeo O administración Recién Graduado De mercadeo O administración Debe de tener Debe de ser De sexo masculino Un hombre Conocimiento básico De los sistemas Operativos Entusiasta Y con deseo De superación Debes de tener Entre edad De 22 A 25 años Y residente En esta ciudad De San Francisco De Macorís Si calificas Podrás obtener Un buen Sueldo Un buen Sueldo Un vehículo Asignado Seguro Dieta Combustible Y todos Y todos Los beneficios De ley Así que Si usted Profesional De mercadeo O administración Hombre En edad De 20 A 25 Años Llame Ahora mismo Al 809-588-1978 Llegó la hora De usted Trabajar Llegó la hora De sacarle Provecho A todos Esos años De esfuerzo Y de estudio Así que Llame ya Para que obtenga Este importante Trabajo En esta empresa Multinacional 809-588-1978 Señor director Vámonos al corte Y el regreso Más noticias En esta Su fuerza Informativa Sobre todo Apresan Hombre Acusado De intentar Abusar Sexualmente De una menor Quien es su cuñada Así que Vemos el momento En el que Esta persona Era trasladada La mañana de hoy Aquí en San Francisco De Macorís Por las autoridades Correspondientes Este muchacho Niega las acusaciones En su contra Dice que En ningún momento Verdad Abusó De esa menor Como se quiere decir Vamos a escuchar Entonces Sus declaraciones Adelante Yo no hice nada No No sé No sé Yo no he hecho nada Yo en México Dejito Eso lo llevo Para allá Yo en México Dejito Y ya No sé Pero que yo En México Dejito La llevo En México Dejito Y eso Se proba Y ya Ustedes tienen Algún tipo De relación Tú y ella Tú la conocías No, no Ella es cuña mía Ah, ella es cuña tuya Sí, ella es cuña mía ¿Tiene cómo demostrar Que son mentiras? Sí, señor En México Dejito Vamos a llevarla De una vez en medio Y ya Vaseo plato ¿Puede de qué? Sí, señor De Capacito Él dice que no Que le pueden hacer Los exámenes correspondientes Al médico Para comprobar De que En ningún momento Él le hizo nada A esa muchacha Así que Ahí está Miega las acusaciones En su contra Miren Sale de cuidados intensivos Del hospital San Vicente de Paul El joven Que días atrás Resultó herido De un balazo Uno de cuatro personas Incluyendo un agente Penitenciario Ese es El joven Manuel Díaz Rojas Quien estaba En compañía De su madre Que también resultó herida Ambos son De la ciudad de Nagua Este muchacho Lamentablemente Deberá de permanecer Postrado En una cama En una silla de rueda Pues No podrá caminar Debido Al disparo Que recibió En su columna Que le imposibilita Caminar en lo adelante Caramba Qué pena Él Gracias a Dios Pudo sobrevivir Está vivo Ya no está En el área De cuidados intensivos Y por primera vez Él narra Lo sucedido Ante las cámaras Nuestra Escuchemos ¿Qué tú recuerdas? Bueno Yo recuerdo O sea Vi en el teléfono Sobre el tipo Que Le entregó La arma al hombre Este Él me pasó A veces por el lado Él estaba sentado Todo estaba tranquilo Sí El preso Estaba cerca De ustedes No porque yo No conozco El preso Ok Tú no te percataste En ese movimiento No porque Pero viste militares ¿Viste militares? Sí, sí ¿Entonces? Entonces O sea Mi mamá estaba sentada En su silla de rueda normal Y de un momento a otro Salen personas corriendo Pero yo no me percató Que de disparos Entonces De un momento a otro Salen dos disparos Entonces Ahí salen Todo el mundo corriendo Entonces De ahí Cuando escuché El segundo disparo Fue que Ya sentí Que fue mi Que me dieron Entonces yo me quedé ¿Entendiste el impacto Inmediatamente? Sí, exacto ¿Cuándo sentiste el impacto? ¿Qué hiciste? Ahí mismo me quedé ¿Me hiciste? Ahí mismo Solo miré Para atrás Y vi un policía Dije que me ayudara Y no me hizo caso Siguió derecho Y vinieron Y me recogí Solo recuerdo eso ¿De dónde son ustedes en realidad? De Nagua ¿De Nagua? ¿Qué buscaban ustedes ese día? Mi mamá tenía cita aquí ¿Recuentaban ustedes? ¿Recuentaban el lugar? No ¿En San Vicente? ¿La primera vez que venían? No Ya habíamos venido Porque ella tiene Cita así cada mes Así tú sabes Y Mi abuela estaba Esperando O sea yo estaba abajo Esperando a la enfermera Que vinieran a sacarle la sangre a mami Porque ella no podía subir para arriba En ese momento Pasó eso Luego de este hecho ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tanto ha cambiado Y ha marcado tu vida esto? Imagínate Terrible Porque Yo no me esperaba eso ¿Qué esperas tú en lo delante De la justicia terrenal? Que se haga justicia Porque Yo no me merezco esto Ni lo andaba buscando tampoco Ok Caramba Que pena Este joven Que ha sido calificado Por las personas que le conocen Como una persona tranquila Seria Un joven cristiano Que trajo a su madre a consultar Aquí en San Vicente Al área de consulta Valga la redundancia Y este día Lo marcó Durante todo el resto de sus días Ha quedado Prácticamente inválido Fue intervenido quirúrgicamente Pero no se pudo hacer más Gracias a Dios Por lo menos está vivo Y Caramba Hay milagros Que puede hacer que ocurran Lamentable Muy triste esta información Miren Hombre mata mujer En municipio de Hosto Dice Fue inducido por otra persona Rafael Ramírez Florenzo Está acusado de matar Anoche De puñaladas A Yajaira Valdés En el municipio de Hostos Ahí está Yajaira Diversas estocadas Recibió a manos de este hombre Señores Wow Increíble Vamos a ver Que dice él El por qué Cometió este hecho Horrendo Anoche En Hostos Adelante Bueno yo vivía con esa persona Tenía cuatro años Viviendo con ella Ella Llegó a mi casa Teníamos como un mes Junto ahí Me dijo yo me voy Entonces cuando Salió que se iba Se trancó con otro hombre En una casa Y un viejo Que le dicen Sánchez Vivía diciéndome Pero fulano Porque ven en el frente Pero fulano Está trancado ahí Con fulano Fulano está trancado Y yo tranquilo Porque yo no voy a romper Puerta le decía Entonces ayer Yo estoy Me levanto Y de día así Me acuesto Y me levanto Cuando estoy en el parque Y ahí cojo Para otro parquecito Y entonces ahí viene Y me dice Que no puede estar trancado No entiende Entonces cuando Me metió en bebida Y me dice Que es lo que me va a meter preso Porque Ella lo que quiere Era en la calle No entiende Entonces papá Podía andar en la calle Me quiere meter preso Se dice que tú La trancaste en tu vivienda Y que luego Le propinaste las estocadas No fuimos a contar Entonces yo le reclamé Y cuando le reclamé Ella lo que fue Que me agarró la bricha Y me quiso tirar Yo me le fui arriba Y se la quité No entiende Entonces Ahí pasó Lo que pasó Vamos a ver Lo que dice entonces Ramón Antonio Valdés Hermano de Yajaira Valdés Sobre la muerte De su hermana Según Narra el hermano Ellos son nativos De San Cristóbal Vamos a escuchar A su hermano Adelante Que ese tipo pague Por lo que hizo Porque en realidad Fue un ser humano Que mató Y de la forma Que lo mató O sea Una persona No puede ser inducida Por otra gente Por otra persona Para que mate A una persona Eso es Óyeme Eso es inaceptable Él alega eso ahora Después que lo hace No es que no Es que no Es que no Tú conocías De la relación Que ellos tenían No para nada Para nada Nosotros somos De San Cristóbal Ah tu hermana Es de San Cristóbal De San Cristóbal Ella vivía aquí Con el oqueo No es que yo no sabía Yo no lo conozco Yo no lo conozco Ese sujeto O sea Ella vivía en San Cristóbal También Mira ella se fue Para San Cristóbal Se fue para San Cristóbal Y se llevó su ropa Para mí ella se fue Definitivamente A mudar allá Con mi mamá Ayer Salió en la mañana Sin ropa Y sin nada La ropa que tenía puesta Nada más Y vino para acá Wow Entonces ahí fue Que pasó Me comentan Que fue que Supuestamente Tuvieron una discusión Y ahí se produjo El hecho Pero yo lo que pido Es justicia 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 Para ese Para ese bandido ¿Cómo se puede definirla Ella? ¿Cómo era ella? Una buena persona Una buena persona Con su defecto Como todo el mundo Pero una buena persona Con sentimientos ¿Cómo se llamaba ella? Yajaira Valdés ¿Cuántos años tenía Yajaira? 25 años Bueno señores Ahí está Lamentable hecho De feminicidio Ocurrido En el municipio De Hostos Detenido Dice Fue herido De un machetazo Escuchen esto Por el marido De su mujer Wow Esto fue en Arenoso Vamos a ver entonces Al momento en que era Trasladado Edwin Reynoso Acusado de agredir A esta mujer Y luego Él entonces Fue herido Por el marido De su mujer ¿Cómo? Veamos Meriem Meriem ¿Quién? 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 El marido de la mujer ¿Cómo? El marido de la mujer ¿El marido de tu mujer? Sí Bien, entonces ¿Celoso? Celoso ¿Cuánto curió este hecho? Arenoso ¿Ha tenido problemas Usted con otro Nunca Nunca ¿Cuánto machetazo Usted ha tenido Uno Bueno, esta Edwin Tiene un machetazo En la mano izquierda Según él Deduzcan ustedes Lo hirió El marido De su mujer Lo que significa Bueno El marido De su mujer Lo hirió De un machetazo En la mano Ay, mi madre Muchísimas gracias A ustedes Por haber estado Con nosotros Si el todopoderoso Lo permite Mañana regresa A partir de las 12 Del mediodía Por este canal 8 de Telenor Esta que es Su fuerza Informativa Sobre todo A partir de las 12 A partir de las 12